La ciudad de San Diego continúa con sus esfuerzos para que seamos un lugar ejemplar en el reciclaje, por eso anunciaron que este sábado en el estacionamiento del Estadio Qualcomm recibirán de 8 de la mañana a 1 de la tarde todo tipo de basura doméstica que incluye lavadoras, refrigeradores, tubos fluorescentes, computadoras, etc. Es gratis, no te cobran nada aquí, vas al reino sanitario, te cobran por el peso del material o si lo llevas al centro de reciclaje te cobran de 10 a 15 dólares por aparato. La meta de la ciudad es pasar el número de lo recolectado el año pasado y tratar de que el 75% de la población recicle sus productos.